O sea, estabas hablando de que el Estado está desarmado Sí, claro que está desarmado el Estado Defendiendo a un gobierno que bajó el Ministerio de Salud a Secretaría ¿Pero quién lo defendió? Es increíble que estemos hablando de lo que supuestamente diga la prensa Ustedes lo defendieron Nosotros no lo defendimos a nadie y lo hemos criticado Ustedes no le preguntaron nunca por qué dejó vencer vacunas Las vacunas contra el coronavirus no se vencen, lo dijo Carla Bisotti Queremos transmitir una vez más tranquilidad Vamos a seguir completando todos los esquemas de vacunación De todas las personas con todas las vacunas Las vacunas aplicadas no pierden su efecto ¿Por qué salió a aclarar esto la Ministra de Salud de nuestro país? Por Nicolás Wiñatsky, que salió con este mensaje lamentable Tratando de alarmar a la sociedad Las vacunas vencen, las vacunas vencen, las vacunas vencen Pero claro, seguramente se habrá equivocado Hablaba de otras vacunas vencidas Ahí estamos viendo de cuáles se hablaba entonces Las de Macri, las vacunas que dejó vencer Macri Que descubrió el gobierno de Alberto Fernández No, no hay No, llegaron la semana pasada 400.000 Sí, pero faltan 7 millones Sí, está bien, faltan 7 millones Y faltan seguramente muchos más para terminar de vacunar No, no, pero de los 7 millones Prácticamente la mitad están al límite de los 3 meses Hay un millón, hay un millón de personas que se vencen en el transcurso de Florencia Hay un millón de personas No, no se vencen No, no se vencen Que el cupo de 3 meses Hablaba con propiedad Está bien Que el término, perdón Que el término Que el término Que se les venció la vacuna hasta la anterior gestión Sigue así la ola de desinformación en nuestro país En Guañasque Hoy nació mi sobrino y no lo puedo ver Y mi abuela no lo puede ver con mi sobrino Sí, lo dijo Está muy enojado